Mary es una chica de personalidad rarita que siempre lleva un gorro encima debido a que tiene el pelo rojo y está prohibido en la escuela a la que va. Ella no quiere que la insulten, pero en su primer día se gana como enemigo así, va quien lleva años sin sonreír y se pregunta ¿Quién es esta chica rara? Ella le pide una foto para guardarla en el tablón de la escuela y pone las caras más raras del mundo, pero él no se divierte con ella y le corta la cabeza en todas las fotos. Ella lo llama bastardo y al escapar a su dormitorio se equivoca de número y entra donde las populares se están acosando, unas novatas. Ella se da cuenta y al intentar irse la jefa de las populares llamada Kisin dice que la corralen y no la dejan ir. Justo el director habla por el altavoz y ella aprovecha esta distracción para huir y corre por su vida, hasta que Shiba que está fregando el suelo le dice que pare ahora mismo, pero ella continúa para salvarse y tira un cubo de agua causando que Kisin se caiga al suelo y al levantarse se queda hipnotizada con los ojos de Shiba y se olvida incluso de Mary, la cual descubre que Shiba está en su mismo curso y ella le echa miradas de odio que Shiba absorbe como una esponja de amor y le gusta que ella esté en su misma clase. En eso la profesora habla de los exámenes y Mary la interrumpe y explica que su objetivo es hacer desaparecer los exámenes de la escuela. Ella quiere comenzar una rebelión de los estudiantes y el director la ve por las cámaras y la echa de la clase. Ella se queda afuera molestando a Shiba y Rooney, el mejor jugador de baloncesto, dice que también quiere que lo expulsen y se suma a Mary, la cual fastidia a Shiba y la profesora le pregunta qué opina de Mary y él dice que no le gusta su comportamiento y ella se enoja. En eso Rooney le quita el gorro y descubren que tiene el pelo rojo y todos se sorprenden. Shiba dice que no puede mirarla directamente porque es demasiado rojo y ella le dice que a partir de hoy él es su enemigo número uno. Tras ello el director le explica que las reglas de la escuela prohíben tener el pelo de colores y ella dice que es su pelo natural porque su madre tiene el pelo rojo. Pero el director tiene toda la información de su familia y sabe que es mentira y le avisa que si no se cambia de color el pelo mañana tendrá que expulsarla de la escuela. Entonces ella intenta huir pero Kisin la descubre y al hacer una carrera ella se cae en un pozo bien profundo lleno de telarañas y Kisin decide irse sin ayudarla. Ella suplica que alguien la salve y es Shiba quien se asoma y ella le dice que es el más inteligente de la escuela para que la saque. Y Shiba le gusta que le habla así bien lindo por lo que toma su mano pero al tocar una telaraña en la suelta y ella se da un trompazo en el trasero. Shiba se marcha y Mary sigue en el pozo y es Rooney quien la ayuda pero vemos que Shiba había ido por una escalera para salvarla y se siente decepcionado. Ya en clase dice que su pelo rojo le molesta y ella responde que es un tipo insufrible y a ella le fastidia todas las partes de su cuerpo. Los dos comienzan una pelea y ella se estresa porque además tiene el problema del pelo y a sus amigas se le ocurre ponerle una peluca en la cabeza que parece natural. Ella se pasea con su pelo nuevo y de pronto Kisin le da con una zapatilla en la cabeza. Ella dice que no se asome jamás a su dormitorio y el director la llama a su despacho y avisa que están prohibidas las peleas en la escuela. Pero Kisin no escucha porque nota algo raro en el pelo de Mary y descubre que tiene una peluca. El director la llama mentirosa y está a punto de charla y ella sabe que la única solución es tintarse el pelo. Ella acepta ponerse un tinto negro que dura una semana y soporta las burlas de su compañero pero sobre todo Shiba la intimida con su mirada de tigre que la aprisiona al corazón y se cuela en sus pensamientos. Además ella descubre que es tradición en la escuela que quien saque la peor nota en los exámenes será expulsada y ella por más que estudie Shiba le tacha las tareas que hizo porque están mal. Él se convierte en el autor de sus pesadillas de amor y luego se choca con un panal de abejas que la persiguen y termina con la oreja más roja que la bandera de Japón. Entonces busca un botiquín y descubre que Shiba tiene un peluche en su mochila. Ella avisa a sus compañeros y dice que tiene un secreto de Shiba que contarles y cuando va a hablar él le quita la mochila dispuesto a pelear con ella besos. Él pide que por favor no revele su secreto y ella se ríe de él y aprovecha esta oportunidad para convertirlo en su esclavo y dice que debe ayudarla a superar el examen. Entonces ella de tanto estudiar le salen unas ojeras bestiales y sus orejas siguen hinchadas así que él le da dos orejas de plástico para que se las ponga y acepta ayudarla. Él dice que mañana se levante temprano y juntos memorizan millones de fórmulas mientras piensan en sus labios y en el examen de química ella está bajo mucha presión y se le olvidan todas las palabras que aprendió. Ella trata de recordar las fórmulas pero saca la peor nota de la clase y le rompe el corazón porque va a ser expulsada de la escuela y no va a ver más a Shiba el cual soltó una pequeña risa y ella dice que su corazón está frío como un frigorífico. Y de pronto el director anuncia que nadie será expulsado y ella lo celebra como una loca y le dice a Shiba que no va a desaparecer jamás y en realidad a él le encanta esto porque sueña con besarse con ella. En eso la lluvia hace aparecer su pelo rojo de nuevo y el director la reprende y le da un día para quitárselo. Pero ella está orgullosa de su pelo y antes de que la echen piensa hacer algo especial y decide gastarle una broma a Shiba y con la ayuda de su amiga sustituye su foto de la tabla de la escuela por la suya propia cambiando así la puntuación de sus exámenes. Luego sigue su venganza y le cambia el café por whisky pero resulta que él está muy enfermo y vemos que toma su peluche con cariño mientras desvaría y llama a Mary la cual cree que está fingiendo para poder besarle. Cuando pegan sus rostros a un centímetro de distancia ella nota que su cabeza arde como un volcán en eso la alarma de incendio suena y la habitación se llena de humo y los dos se protegen con una sábana pero ella regresa para tomar el querido peluche de Shiba y él comprende que ella tiene un alma amable. Ella le da su peluche y consiguen escapar del edificio pero hay algunos estudiantes atrapados y ella toma el extintor y trata de apagar el fuego sin embargo es insuficiente y ella sube todos los pisos hasta salvarlos y se queda atrapada en la azotea. En eso el alcalde organiza una misión de rescate pero los bomberos no llegan y se ofrecen unos estudiantes y ella se emociona al ver que es Shiba quien vino para salvarla y él toma su mano con la delicadeza de un caballero y la pega a su cuerpo poniéndola nerviosa. Entonces consiguen bajarla y el alcalde le da la enhorabuena y dice que es una heroína y ella explica que el director quiere echarla por tener el pelo rojo. El alcalde anula su decisión permitiendo que se quede e incluso le da una medalla por su valentía. Entonces a Shiba también lo recompensan y lo ofienden al monitor de la clase por lo que todos deben aceptar sus decisiones y lo primero que dice es que Mary debe hacerle una reverencia cada vez que lo vea. Ella no piensa hacerlo y la tensión entre los dos crece hasta casi pegarse en medio de la clase. Y para contrarrestar el poder de Shiba ella se convierte en la policía de la escuela y dice a los estudiantes como deben llevar la ropa. Shiba se cruza en su camino y ella la amenaza y él responde que por mucho que trate de disimular ella sigue siendo una chica tontita. A Mary le duele esto por lo que lo persigue como una perrita enamorada y le molesta que las chicas se acerquen a él y apunta cuántas chicas le piden su número con el objetivo de besarlo. Él se da cuenta que la está siguiendo y le hace una trampa en la piscina donde ella grite del susto él se cae. Mary se burla hasta que ve el pecho de su amado desnudo y se calienta más que tú en una sauna. Entonces él es castigado a cargar unos paquetes de Amazon y ella lo para antes de poder escaparse y él dice que una niña pequeña como ella no le va a dar norma jamás. Entre los dos hay una batalla y Kisin se entera y dice que se merece un castigo por hacerle la vida imposible a su amado. Y Mary miente diciendo que Shiba tiene una relación de amor con una chica desconocida. Kisin no lo cree y el director dice que una relación en la escuela solo trae problemas y pide que le traiga pruebas. Ella tiene una buena oportunidad para acercarse a él y desesperada se pega su pierna y le dice que la ame a ella en vez de a la otra chica. Él no entiende y Mary llega al lugar y la pobre loca de Kisin dice que ahora están juntos y Shiba explica que no tiene ninguna relación con nadie y que su corazón está abierto al amor. A lo que Mary lo mira enamorada y el director dice que no van a expulsar a Shiba. El cual se marcha dejando roto el corazón a Kisin y esta pasa a su segundo plan e imprime una foto con la cara de Shiba y se la pone un chico para besarlo como si fuera él. El chico tira la foto y cae los labios de Mary justo cuando Shiba pasa por allí y piensa que está obsesionada con él. Shiba trata de quitarle la foto pero ella lo humilla un montón y huye de allí mientras ella se enoja pero tenerlo tan cerca de su cara le hace pensar en él. De otra forma él entra en sentimientos románticos hacia Shiba, el cual también tiene celos de que ella hable con Rooney y al cruzar sus ojos una chispa de amor entra en sus almas y notan esa conexión especial que les hace confundirse. Ella habla con un compañero para que no descubra que le gusta y se da cuenta que será el cumpleaños de Shiba y pregunta que regalo debe hacerle al chico que le gusta. Entonces este cuenta que Mary está enamorada y Shiba le tapa la boca y lo echa de la clase para defenderla. Pero no es suficiente porque llega un mensaje a todos los celulares de que Mary tiene una relación con Rooney. Entonces hablan a sus espaldas y ella toma acciones contra los culpables que son dos chicas que le tomaron fotos mientras estaba riendo con Rooney por una broma. En eso escriben que ella también tiene un novio fuera de la escuela y sus compañeros la acusan de ser una sinvergüenza que se atreve a tener dos novios. Mary explica que ella solo ama una persona pero no la creen y su reputación sufre una herida grave. Por lo que Shiba no aguanta más esto y descubre que la culpable es una alumna la cual está enamorada de Rooney. Para vengarse difundió estos rumores falsos de Mary a pesar de ser su amiga. Mientras ella sigue siendo acosada y explica que no tiene ninguna relación pero las alumnas dicen que abandone la escuela y cuando más sufre Kisin se pone de su parte. Dice que deberían sentir vergüenza por creer que todo lo que se publica en internet es verídico. Ella dice que no saben la verdad y el director está de acuerdo y prohíbe a los estudiantes entrar en internet y utilizar cualquier aparato con wifi durante una semana. Entonces todos se deprimen porque el celular es parte de su vida y Kisin aprovecha para acercarse a Shiba y hace pesas delante suya y para demostrar su fuerza. Mary la maldice y se dicen palabras muy feas que alegran a Shiba porque significa que Mary se preocupa por él. Entonces ella busca cobertura en su celular para poder buscar en Google una cosa y se le cae el celular a un pozo que Shiba está quitando la suciedad y resulta que desde que ella cayó allí Shiba hizo de este sitio su base secreta porque le recuerda a ella. Él le regresa el celular y ella habla de amor con un chico inventado para darle celo y esto le hace arder por dentro y le comenta al director que ella estuvo usando internet. El director le prohíbe usarlo y ella enojada cuenta a todos que él duerme agarrado con un conejo de peluche. Entonces como ella necesita internet se escapa del colegio en un camión lleno de plantas y va a un cibercafé donde busca las soluciones para frenar el cáncer y descubrimos que su hermano de 8 años sufre esta enfermedad. Ella le pide por videollamada que tome toda su medicina y él llora y ella le dice que sea fuerte aunque le duelan las operaciones. En eso unos gángsters llegan al cibercafé y se enfrentan a ellos para quitarle su dinero y Mary se prepara para la pelea. Ellos los llaman llorones y cuando van a golpearle llega Sheeva y con una sola mano mantiene a raya a un gángster que ni siquiera puede golpearlo. Y antes de que haya sangre el director se mete en la pelea y trata de espantarlo con unos pasos que parece un avestruz borracha. Y de pronto se lesiona la espalda y los gángsters se van mientras se ríen de él. Entonces Sheeva ve el artículo sobre el cáncer y piensa que es su amada quien tiene esta terrible enfermedad. Luego en el despacho Mary dice que obligó a sus amigos a ir al cibercafé y el director la castiga a escribir una carta de disculpa de 4000 palabras. Y Sheeva nos aparta de ella como un chicle de amor pegado en su zapato. Y cuando el profesor la obliga a cambiarse el color del pelo él siente un choque de amor en su alma y le molesta que Rooney le toque el pelo. El celoso le dice que está muy linda y sus amigos se ríen de esta confesión mientras Mary se muere de amor. Luego de casualidad habla con su hermanito y siente una pena tremenda porque es un niño muy dulce y el hermanito cree que Sheeva es un ladrón que le rebó el celular a su hermana. Él le pide que se lo entregue y entonces ella habla con su hermano y le dice que le duele mucho la cabeza y es que está empeorando el cáncer. Luego él pregunta si Sheeva es su novio y ella dice que a veces le cae mal pero es un chico amable y lindo y los dos se hacen más cercanos porque sus corazones son como dos imanes que siguen haciendo fuerza hasta sus labios. Y él confiesa que su padre también estuvo muy enfermo en hospitales y comprende el dolor que es esto. Así que decido ayudarla a sacar mejores notas y los dos se hacen bromas. Ella cae a la piscina entre risas y se van convirtiendo en amigos con posibilidades de ser novios. Él alquila una clase para estudiar ellos solos pero la verdad es que no para de mirarla enamorado y no es capaz de estudiar matemáticas. Las clases son un desastre y Kishin interrumpe su burbuja de amor y hace poses sexys para ponerlo caliente. Él no está impresionado y Kishin dice que necesita un abrazo de un hombre y Mary se asoma a lo que Sheeva se mantiene fuerte y ella dice a sus amigos que Sheeva es el mejor besador de la escuela. Y las chicas lo persiguen para probar la saliva de sus besos. Él escapa con su amada hasta su base secreta y allí pueden estudiar con calma a la vez que se comen con los ojos y se enteran que están experimentando con un pobre conejito en la escuela. Ella entra y encuentra al pobre conejo triste en una jaula y consiguen liberarlo y lo llevan a su base donde le dan de comer y lo tratan como si fuera su propio hijo. Entonces el director anuncia que van a llegar unos alumnos tailandeses de intercambio a la escuela y ellos le dan la bienvenida y una chica llamada Chenchu le da un beso a Sheeva y le deja la marca. Ella le dice que es muy lindo y Mary no se puede creer que sea tan lanzada y Sheeva escapa de su rabia. Pero ella también tiene un chico llamado Leto que muestra interés hacia ella y estos tailandeses vienen con las hormonas subidas y al entrar en clase sus compañeros creen que Chenchu es una belleza natural y se lleva la atención de todos los chicos. Además Chenchu entrega unos regalos y ella con envidia pregunta si ha venido a estudiar o a hacer el amor porque no se aparta de Sheeva. El cual está encantado de que tantas chicas se mueran por él y Chenchu muestra sus técnicas de seducción comiéndose una albóndiga con mucho deseo porque quiere comerle sus dos albóndigas. Entonces a ella le salen ojeras de tanto pensar en Sheeva y pide a su amiga que la maquille con el objetivo de regresar su amor pero Chenchu es maliste y se encuentra con él en su base secreta. Él pide que se vaya y justo cuando lo toca aparece Mary y piensa que están haciendo el amor cosa que Sheeva deniega y ella se va dolida y no sabe cómo enfrentarse a esta extranjera que le está fastidiando la vida. Sus amigas le aconsejan que se eche un novio para despertar los celos de Sheeva y ella piensa en Leto y le dice que él también es muy lindo y le gustaría tener una cita con él. Sheeva se pone furioso y ella lo nota y luego le da una comida a Leto hecho expresamente por ella y él siente un fuego en su alma. En eso Chenchu contraataca y trata de besar a Sheeva y ella lo ve y le dice que se mantenga alejado de su amado porque sabe que ella tiene unos objetivos venenosos y esconde un secreto. Chenchu dice a Sheeva que ya le insultó y claro él se enoja y entre los dos hacen una batalla de insultos y sus amigos le piden que dejen de pelearse porque saben que hay sentimientos de amor entre ellos. Aún así Mary harta va a besar a Leto y Sheeva no piensa permitirlo y es él quien lo besa en la mejilla dejándola sin palabras. Luego él le dice que tiene un avión privado en el que quiere volar con ella y viajar a una isla paradisiaca. Él dice que su familia es millonaria y la puede hacer muy feliz y ella se siente abrumada por sus piropos. Sheeva le explica que ese tipo está jugando con ella y cuando la lleva a la cama dejará de prestarle atención. Él explica que algunos chicos son malos y ella se siente querida por Sheeva y por ello hace una competición con Chenchu para ver quién le gusta más él. La primera batalla es hacer un plato de comida casero y ella se lo mete en la boca directamente para no perder tiempo. En eso Mary hace una especie de mermelada y él se la come diciendo que le encanta aunque en realidad su estómago pide ayuda y huye al baño. Ella ve como se toma litros de agua para quitarle el sabor y ella piensa que él no dijo nada para que ganara la competición y esto demuestra el amor que siente hacia ella. Por ello Chenchu le va a dar un abrazo y ella se mete en medio y hace que no lo toque. Los dos cada vez tienen sentimientos más intensos. Ella trata de decirle que lo ama con los ojos pero él no lo pilla y es tan tímido que se confunde. Además se acerca el baile de fin de curso de la escuela y Sheeva al ser más popular recibe invitaciones de todas las chicas que le piden que sea su pareja de baile. Él rechaza todas porque está esperando a Mary y acepta ser su pareja pero justo el día de la fiesta ella se ve obligada a ir a la boda de su prima. Por lo que él se siente solo en la fiesta y por más que las chicas tratan de animarlo su corazón es como un congelador. Y la prima de Mary también la ve triste y le dice que vaya por su amado. Y cuando él decide irse ella parece bien linda bajando las escaleras como si fuera Cenicienta y él dice que es tan bella como una galaxia de estrellas. Entonces se huyen de la fiesta para vivir su amor cerca del mar donde solo escuchan el terremoto de sus corazones. Cada vez que se miran y bailan con una delicadez y pasión que los emociona y los llena de alegría. Pero su hermano se pone en estado crítico y parece que no le queda mucho tiempo de vida. Ella lo quiere demasiado y decide acompañarlo de ahora en adelante aunque no tiene ni cama para dormir y convierte la pesadilla de su hermano en sueños bonitos. Siva lo visita y le dice que su hermana lo ama mucho y al niño le hace feliz verlos hablar y bromea de que son novios. Ella dice que se calle y al alejarse de él explica que el sueño de su hermano es ver en directo a unas estrellas del baloncesto jugar. Su objetivo en la vida ahora es cumplir el deseo de su hermano y Siva la ayuda y llama a sus amigos que se visten de botones y se cuelan en el hotel donde están los jugadores de baloncesto pero al llamar a su puerta solo está el equipo de fútbol y la policía los persigue. Entonces Siva se siente un fracaso y el niño le dice que jamás vio a Mary tan feliz como ahora y es gracias a su amor. Así que Siva se promete por su vida cumplir su deseo y descubre que está en la ciudad Jordan. Una antigua estrella del baloncesto que ahora es famoso por disfrazarse de personajes de series de televisión y mangas. Entonces ellos se disfrazan también y gracias a su plan Siva consigue encontrarse con él en el baño. Y descubrimos que es un viejo amigo suyo con el que jugó al básquet hasta que un día él lo lesionó sin querer y su carrera terminó. Es por esto que dejaron de ser amigos y Jordan se niega a hablar con el niño aunque sus amigos le suplican. Entonces Siva habla con él de verdad y le repite que todo fue culpa suya y dice que incluso le pegue si esto le hace sentirse mejor. Pero por favor haz feliz al hermanito que está sufriendo. Él está cada vez más grave y Mary reza por él y Jordan está a punto de pegarle con un bate. Pero decide perdonarle y va al hospital donde su hermana le dice que él es el héroe de su hermanito. Entonces le dice que mire por la ventana y allí está Jordan junto a los demás jugando un partido de baloncesto y celebran una canasta señalándolo como si fueran del mismo equipo. Por ello se imagina que está con ellos jugando y es el momento más feliz de su vida. Sin embargo su hermanito no puede más y termina muriendo. Ella entra en un estado de profunda depresión y va a ver si lo encuentra en el cielo. Siva le habla pero ella no responde ya que parece un zombie y la lleva a su cama para que descanse. Y ve que tiene fotos de su querido hermano demostrando el amor que les unía. Él sabe que le va a ser muy difícil recuperarse de este golpe y tras unos días regresa a la escuela. Y él se dedica a darle todo su amor y comprensión en este momento complicado. Pero ella se queda sin fuerza y él la lleva en su espalda y hace sus mayores esfuerzos para sacarla de la depresión. Él le firma un contrato en la mano en que acuerda estar con ella toda la vida y ser su alegría en medio de su tristeza. Y Mary poco a poco va mejorando y Siva hace que se divierta pero al ver a niños pequeños se imagina que es su hermano y esto le hace sentirse fatal. Entonces unos peluches la rodean y resulta que son sus amigos que vienen a sacarla de la tristeza. Le enseñan un vídeo en el que explican lo mucho que la quieren y lo buena amiga que es. Ellos dicen que su personalidad brilla como el sol y de pronto su hermano aparece y dice que se peleaban mucho cuando eran niños. Pero necesita que sepa que fue la mejor hermana del mundo y le pide que en vez de llorar su muerte celebre la vida que tuvieron juntos. Él quiere verla siempre con una sonrisa y le hace prometer que siempre será feliz. Y aquí Mary se derrumba del todo y sus lágrimas la ahogan expulsando todo ese dolor que le ahoga el pecho. Entonces Siva trabaja duro para ella y le hace las tareas y además le da un diario de poesía en que describe lo que más le gusta de ella. Mary lo mira con emoción y le manda un mensaje explicando que sus ojos la miran con demasiado amor y le agradece sus sentimientos. Él está tímido y por fin toma la valentía de decirle que ella es la mujer indicada de su vida. Y de pronto el director se mete en su relación y dice que va retrasada en las tareas de la escuela debido a lo de su hermano y si no las hace será expulsada. Él no tiene compasión y Siva se convierte en su profesor particular y ella es la envidia de todas las chicas que desean besar a Siva. El cual le pide que vaya a su base secreta que la decora de forma romántica y él dice que cierre los ojos. A lo que él se acerca más y más a sus labios de fuego y ella por timidez dice que va a suspender los exámenes. Y ella le cuenta que su hermanito estaba muy interesado en astrofísica pero su sueño no se pudo cumplir. Y él decide mandar una carta de admisión para entrar en la escuela de astrofísica y dedicárselo al hermanito. Ella se emociona por esto y pasan tanto tiempo juntos que hasta se olvida que tienen clases y el director se enoja con ambos. Siva dice que estaban estudiando sus labios y ella se ríe pero al director no le hace gracia y le grita a ella. Y Siva le dice que lance la voz a su amada. A él le entra miedo y se va corriendo y ella ve a Siva sonriendo y dice que por primera vez desde que lo conoce parece feliz. Entonces llega el día de San Valentín y los estudiantes se dan notas de amor y Siva piensa en el mejor regalo para su amada. Y decide comprarle una bella sirenita porque tiene el pelo rojo y le recuerda al momento en que se enamoró de ella. Luego compra flores para toda la clase y en su cita ven al director esperando a una chica que resulta ser una profesora. Ella se ríe tanto que tiene que esconderse muy cerca de los pantalones de Siva al cual se pone nervioso y la cosa se va poniendo caliente. Hasta que él le da la sirenita y ella dice que es el chico más dulce del mundo y le gusta tanto que sueña con él toda la noche. En eso Siva es nombrado el mejor alumno de la escuela y es adorado por los demás estudiantes que lo consideran el modelo a seguir. Pero anda triste porque tiene que anunciar que no podrá hacer los exámenes finales ya que ha sido admitido en una universidad estadounidense para estudiar en el departamento de astrofísica. Mary se alegra y a la vez se siente muy triste porque sin él sus labios se secan y él le pide que vaya a Estados Unidos con ella. Sin embargo con sus notas sus posibilidades de ir al extranjero son cero. Entonces recuerda que hay una beca disponible para chicas con poco dinero y suplica que se la den. Sin embargo le niegan la beca y el hecho de pensar en vivir sin él la deprime y se hunde hasta lo más hondo de la piscina y él se lanza por ella y nada como un tiburón. Se pone enfrente de ella mirando solo el oxígeno que sale de sus labios y le pide que esté contenta por favor porque sin su alegría su alma se pudre. Entonces ella comienza a sonreír más a la vida y lo hace por él y el amor que le tiene. Luego se acerca el examen final pero a ella le preocupa más que él se marcha en poco tiempo y de pronto escucha un ruido fuera. Y al asomarse descubre un mensaje escrito en el suelo que dice que no se preocupe porque donde vaya ella irá el detrás ya que están unidos por el destino. Entonces su estrés se reduce y sus amigos se reúnen para hacer los exámenes. Aunque hay un poco de tristeza porque notan la ausencia de Siva y esto causa que haga peor el examen. Ella se queda en blanco y de pronto Siva aparece para darle su fuerza y es que al mirarlo su inteligencia aumenta porque su amor hace que su sangre se bombe más rápido al cerebro. Ella contesta todas las preguntas como si fuera súper dotada y tras ello los estudiantes tiran al aire sus libros y se felicitan por haber terminado la escuela. Al llegar las notas dicen que Siva ha sacado la segunda mejor nota de la ciudad y preguntan quién es la primera. Ella es Damai una chica linda que es súper inteligente y parece amar a Siva. Ella le hace ojitos y descubren que son amigos de la infancia y ella dice que es más lindo que de niño. Él se pone rojo y Mary no soporta que sean tan íntimos y al ir a la cama de Siva se la encuentra a ella ya que lo estaba esperando para besarlo. Los chicos aparecen sin camiseta y Siva le presenta a sus amigos pero ella no se fía de Damai y piensa que esconde un secreto. Ella cuenta que se amaban de niños e incluso se prometieron amor eterno pero sus caminos se separaron hasta ahora que está dispuesta a llevárselo y está segura que Siva también la ama a ella. Entonces Mary tiene mal de amor y si cuando Siva intenta pararla le dice que se aparte de su camino y él la persigue. Le seca las lágrimas que brotan de su alma y le dice que ella es toda su vida. Sin embargo encuentra a Damai en su base secreta, el lugar que solo conocían ellos dos y se siente traicionada. Damai explica que conoce a Siva más que a ella y de pronto él entra en la base y le pide explicaciones. Él va a hablar pero un guardia le cierra la base y se quedan atrapados y la tensión aumenta hasta niveles que casi no pueden respirar. Además comienza a ver un fuego y por suerte le encuentran un túnel así que se arrastran y ella inhala demasiado humo que es venenoso. Siva entonces la lleva en brazos y rompe la cerradura y consigue salir fuera donde hay aire puro que entra en sus queridos pulmones. Sin embargo ella sigue inconsciente y él va a buscar agua mientras que Damai le dice que se nota el amor que él le tiene a ella. Esto le da unos celos que le acuchillan el alma y él le mete agua en la boca y ella por fin consigue despertar de su casi muerte y él la abraza con alivio. Luego le echan la bronca a Siva por no ir a la universidad para quedarse con Mary y él explica que ella es quien le hace feliz y la felicidad es difícil de encontrar. Así que piensa seguir con ella y el director explica que Mary es una carga para su futuro y se arrepentirá. Ella solo escucha esto y siente una culpa tremenda y delante de todo dice que en realidad nunca le amó. Mary le lanza cuchillos al corazón y Siva soporta cada golpe sin entender que le ocurre. Hasta que ella dice que sus caminos se separan a partir de aquí y se va llorando. Él trata de detenerla pero ella le pide por favor que no siga porque su corazón está decidido y tras escuchar estas palabras tan terribles su salud se deteriora y sus ojos parece que no tienen vida. Damai lo cuida y se da cuenta que la única persona que puede curarlo es Mary. Así que se reúne con ella y le confiesa un secreto que guardó sobre ellos tres. Ella le enseña una foto en que están Siva y Damai y al abrirla todavía más ve que ella también está. Ahora recuerda quien era Siva y cuando un día estaba llorando porque le hacían bullying ella le regaló un conejito de peluche. El mismo conejito con el que él se duerme todos los días y le ha acompañado en cada etapa de su vida. Ella es la mujer de sus sueños y va a buscarlo pero es Damai quien está con él y ni siquiera intenta decirle que lo ama porque sabe que para Siva. Ella es la chica con la que va a compartir su vida y simplemente dice que le gustó crecer con él y quedan como amigos porque comprende que el amor verdadero les pertenece a Mary y a Siva. El cual corre hacia ella como un Ferrari en su cama solo encuentra el regalo que le dio y lo mira con melancolía dándose cuenta que perdió a su amada. Luego sus amigos encuentran novias y sus historias de amor siguen hacia adelante mientras que él está solo y lo único que le queda son las memorias de los lindos momentos con Mary. La cual también está triste debido a su separación y se da cuenta que está siendo una tonta porque Siva es quien la hace feliz y la luz que alumbra la oscuridad que hay en su alma. Así que decide ir a por él y por magia del destino consiguen encontrar si sus corazones laten al mismo tiempo. Ella explica que se equivocó y dice que lo ama y él también dice que la ama y es verdad que tendrán que arreglar las dificultades de amarse a distancia. Pero también es verdad que se quieren hasta los límites del universo y por más que se separen sus almas siguen chocando y chocando en un mar de amor. Porque Siva sabe que la sonrisa de su amada es la única luz que quiere que él ilumine en esta vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego. Chau!